¿Se habrá dejado influenciar la exalcaldesa por su marido y la familia Ladín? ¿Le habrá jugado en contra la inexperiencia política a la exmecano? ¿O estos antecedentes simplemente comprueban la complicidad de Ladín y Barriga en la investigación por fraude al fisco? Y por último, ¿es Katy Barriga una víctima de la reconocida y conservadora familia Ladín? Ahí estábamos con el completo informe de Sígueme en un día, Sergio, que es muy noticioso porque justamente se informó hoy día en la mañana en distintos medios que el diputado Joaquín Labín había renunciado a la UDI. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos, más allá de la legalidad, es si Katy Barriga, con todos estos antecedentes, es una víctima de la familia y del conocimiento político de la familia Ladín. Si podríamos perfectamente decir que existe la posibilidad, remota o no, de que fuera quizás un parivet de estos católices, por ejemplo, que el fondo Katy Barriga actuara en virtud de todo lo que le entregara a él como información. Y ella, como tenía inexperiencia política, perfectamente podría haber operado las cartas, movido las piezas de ajedrez de la Municipalidad de Maipú. Y curiosamente, el periodo del 2010 hasta el 2016, perdón, 2016 al 2021, donde Joaquín Labín, su padre, fue alcalde de Maipú, es el mismo periodo en que Katy Barriga era edil de Maipú. Y curiosamente, hay muchos antecedentes que se manejan en la Fiscalía donde habría una clonación de actuales, por no decir delitos. Es decir, si habían funcionarios que estaban investigados en la Municipalidad de Las Condes, por malversación de fondos irregulares, lo mismo se estaría pasando en la Municipalidad de Maipú. Si hay un fraude fisco en la Municipalidad de Las Condes, el mismo fraude fisco se está produciendo en la Municipalidad de Maipú. Hay muchos antecedentes que son muy parecidos. Parece que en el libro de Laura Landaeta habla prácticamente de una clonación de la Municipalidad de Las Condes con la Municipalidad de Maipú, actuando de la misma forma. Y ahí es donde aparece la figura, que tiene un poco de sentido decir ahora que Joaquín Labín Jr. no solo es el hombre que apoyaba a su mujer cuando estaba hasta ahora. Es lo emocional. Es lo emocional, con el resto de emisiones total. Sino que además de eso, tiene un rol clave en la investigación que le podría costar ser formalizado junto con su esposa y además arriesgar hasta 10 años de cárcel. Bueno, recordemos que Joaquín Labín, el parlamentario, está siendo investigado por la presunta emisión de boletas falsas durante la gestión de su esposa justamente en la Municipalidad de Maipú. Carla, mucho se ha hablado y sabemos que en el mundo de la política existen muchos personajes que son la cara, pero que en el fondo los que realmente gobiernan detrás de ese rostro son generalmente los partidos. A veces se habla de que los partidos ponen a personajes queridos por el público, pero que ellos no tienen ningún poder de decisión. Se podría hablar tal vez, quizás a lo mejor, sin restarle culpa a Carla Bármica, de que ella aprendió o habría aprendido la forma de gobernar de su suegro y que en el fondo toda esta toma de decisiones tal vez quizás a lo mejor en una de esas habría sido influenciada por la familia Labín. Yo creo que es posible, pero de alguna manera uno no se puede eximir de responsabilidades. Y a mí lo mismo me parece con el caso de Tonka, que son personas que finalmente de alguna manera entran, quizás Katy Barriga, por ejemplo, por fama, le encantó Joaquín Labín Jr., etc. Pero después se fue impregnando y entra a cometer esto. Bueno, todavía no está probado, pero claramente sí hay antecedentes de los cuales la Fiscalía se ha hecho cargo. Hablemos de mala gestión. Mala gestión y muchas otras cosas que han trascendido, la verdad que han sido impresentables. Pero no la eximiría, fíjate, de responsabilidad para nada, porque me parece también que con todo esto de Joaquín Labín Jr. que ha trascendido, hemos visto diferentes cosas el día de hoy. Todos en la mañana vimos los matinales y las imágenes que han mostrado de Katy Barriga haciendo bailes. Es como, es una cosa bien llamativa, porque quizás antes uno hubiese dicho, ¡Ay, sí, mira, haciendo TikTok! Pero ya uno lo mira desde un punto de vista bastante distinto. Es como gente sometida a su municipio a hacer situaciones que son al menos al borde de la incoherencia. ¿Cachá? Entonces, ¿qué le costó a ella, de hecho, castigos por hacer esto en el auto? ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Piensas de bajar el auto? Esa es una de las mil cosas. Laura Landaeta ayer contó cosas que de verdad son escalofriantes. O sea, va a salir más detalles terribles. Pero recordemos que, de hecho, no es que ahora uno los mire con otra vista, con otros ojos. La Contraloría constantemente investigó justamente el proceso mientras era alcaldesa Katy Barriga por el tema de los autos, por el tema de los bailecitos, díselo un poco de qué tanto cargo se estaba haciendo. Y uno puede decir, ¿hay malintención de parte de Katy Barriga o hay básicamente una inexperiencia? Y con esto nos estamos dando cuenta que ser querido por el público no te sirve para gestionar una comuna menos del nivel que es Maipú con la cantidad de habitantes. Inexperiencia no creo si tuviste... O sea, si tienes... Fue un hombre años antes, pero... Pero, si tienes de suegro a Joaquín Lavín, que fue alcalde, ¿cuántos años? Entonces, ¿tú entras a la teoría de que ella siguió los pasos de su suegro? Yo sí, 100%. Y creo que ahora debe estar muy, muy, muy molesta y enojada porque le estamos arruinando su show de Halloween. A lo mejor no. La venta de contenido, es decir, tú... Lógico, se estaba siendo patada por todo esto, que era lo que ella quería. Paréntesis, que a mí me quedé como plop. Ayer, ¿ustedes sabían que la otra hija de Joaquín Lavín, padre, su marido, está preso por algo similar a esto? No, yo ahí no... Ya, ya, ayer me enteré. Entonces, la verdad es que cuando uno va conociendo, y sabés que Laura Landareta ayer lo dijo y es interesante que nosotros pongamos este paréntesis y sigamos debatiendo, obviamente. Pero tiene que ver con cómo nosotros sabemos por quién votamos, quién elegimos. Fueron las elecciones ahora y salieron alcaldes que son impresentables. Con arresto domiciliario. Con arresto domiciliario. El mismo Catacuaza, Andy Boquita, etcétera. Reelecto. Entonces, ¿por quién votamos? Y no conocemos ciertos detalles. Miren, ni tú ni yo sabés, que supuestamente, de alguna manera, uno lee, estudia, qué sé yo, no tenía idea de que el marido de la hija, de otra hija de Joaquín Lavín, padre, está preso por un tema muy parecido a lo que estamos hablando de ahora. Bueno, y tú mencionas a Laura Landareta, Cami, porque ella en su libro también, de Katy Barriga, La Perla Negra del Audi, ella menciona y hace un llamado a, ojo, investiguemos también, lo dicen en distintas entrevistas, a la Comuna de las Condes, a la Comuna de la Barnechea, porque al parecer, esto de Maipú, como bien nos señala Carla, sería casi la punta del iceberg de una especie de modus operandi. No lo estamos asegurando, lo estamos planteando como una inquietud. Yo quiero... Deja que la Cami no ha hablado hoy. No, tranquilo. Yo, más allá de los ilícitos y de cómo se está desenvolviendo la política hoy en día, estoy choqueada con esta noticia, en el sentido de que ya hay... Me recuerda mucho al caso de Tonka, ahora Katy Barriga, yo me cuestiono el hecho de que tu pareja, tu marido, en el caso de Katy, el padre de sus hijos, te pegue una puñalada por la espalda tan grande, en el hipotético de que... Claro, porque si Katy Barriga es víctima, para mi gusto, ella desconocería el operador de Joaquín Lávez Jr. entre medio de todo esto. No creo. No es posible, porque de hecho él sabe... Él declaró ayer que él sabía que esto era una investigación que se llevaba a cabo cerrado. Pero, espérame, cuando nosotros planteamos, solo para que quede claro, cuando nosotros planteamos esto como víctima, entre comillas, de Katy Barriga, nos referimos a que se dejó influenciar por la forma de gobernar de la familia política, pero no estamos diciendo, para que quede claro, que ella firmaba sin tener entendido lo que estaba firmando. Pero podría ser una teoría, ya que ella, inexperta, ingresa a este mundo y se deja apoyar por quienes más saben, en este caso, su familia, cuando ella ya se casa con Joaquín Lávez Jr. Y puede que por desconocimiento, quizás, no sé, yo me lo planteo, si uno se lo puede plantear. Sí, pero pide a un trabajador que pruebe a tu comida porque piensas que te están envenenando y prefieres que el trabajador se muera por ese veneno. Eso pasaba en época muy... Mira, lo que pasa es que acá, el fraude al fisco perfectamente podría, yo lo digo condicional porque lo podemos acusar a nadie, hasta ahora Joaquín Lávez no es nada, no ha pasado. Son investigaciones. Son investigaciones, pero el fraude al fisco perfectamente, a mí no se me viene a la cabeza que los Lávez le hayan recomendado pintar un autodorado por un millón de pesos. A mí no me cae en la cabeza, por ejemplo, el tema de la comida. ¿Tú crees que se ha juntado el hambre con las ganas de comer? No, no me cae en la cabeza de que haya mandado a hacer tantos peluches o no me cae en la cabeza que haya puesto peluchos grandes por un consejo de puros peluches. Lo que pasa acá, para terminar acá, ella no es una víctima de Joaquín Lávez, no sería una víctima, pero sí tenía conocimiento de todo. Y con su poco conocimiento, su ignorancia en términos administrativos y políticos, le hicieron pensar de que las cosas que estaba haciendo por consejo de los Lávez, por presunto consejo de los Lávez, estaban bien. Pero eso no significa que no tenía idea de nada que la víctima, ¿no? Pero imagínate, no sería una valoría. Le faltaba experiencia, si finalmente... A ver, no podemos no decir que Cati Barriga es una virtuosa administradora municipal, que ha hecho gestión importante dentro del municipio, que tiene una carrera política extraordinaria. De hecho, fue tan bien asesorada por la VIN, que incluso sonó para ser presidenciable. Sí, pobre. Pero presidenciable, y la gente presidenciable, sabiendo que ya había puesto unos peluches en cada puesto de los concejales, sabiendo que se vestía de rosado los días equis para hacer gimnasia con, no sé, con gallos que trabajaban en comunicaciones, y que tenían que hacer de bailarines, que uno de ellos no pudo trabajar nunca más, porque cada vez que mostraba la imagen de Cati Barriga haciendo el matinal, lamentablemente había un jefe de comunicaciones que aparecía bailando así, y él mismo después decía en una entrevista, diciendo, era mi jefa y tenía que bailar así, y es el ridículo, no encuentro trabajo por eso. Entonces, esas son decisiones de Cati Barriga. Pero hay otras cosas, como los temas de clonaciones de información, de presuntos empleados fantasmas, de instrumentos públicos, todo este comidillo que hay que hacer con cabeza, tener conocimiento, eso podría perfectamente erradicar de Joaquín Lavillu. Ya, es que tú viste en la clave, y te paso el tiro para que termine su idea la cami y después la gisla. Tú viste en la clave, porque Cati Barriga tenía experiencia en trabajo social. El core no es un administrador de una comuna. Cati Barriga, recordemos que fue coreante. Y en esto social, de acercarse a la gente, de ver que el resto gestionara bien los recursos, Cati sí agarró experiencia. Pero como gestora municipal de una alcaldía, de un municipio con la cantidad de gente que tiene Maipú, ahí Cati no tenía la experiencia. Bueno, solo para redondear mi postura, porque para mí, claro que Cati Barriga entra un poco inexperta, a pesar de que haya sido coreante, pero en esto de la alcaldía. ¿Es tan bizarro esto de los peluches? ¿Es tan bizarro esto de pintar los autos rosados? ¿Rosa un poco lo ridículo también, los bailecitos, etcétera? Que yo me pregunto que quizás desde la inexperiencia pudo haberle ella consultado a Joaquín Lavillu Jr. si es que estaba correcto utilizar recursos para estas cosas, etcétera, etcétera, y que haya contado con la venia de él para esto. Todo puede ser. Todo puede ser. Yo quiero detenerme en un punto, que es primero que todo mandarle un aplauso gigante a Laura Landaeta por su tremendo trabajo periodístico, y sobre todo por los gigantescos ovarios que ha tenido por desenmascarar y exponer todo esto en la perla negra de la UDI. Así que, mis felicitaciones a ella. Ahí está ese mensaje y con esto, Noticias en Desarrollo por su...